Buen día a todos, quisiera agradecer al doctor Mario Trujillo que me ha acompañado en este proceso de la maestría y a mis inodales, al doctor Eduardo Florescler, al doctor Isabel Povea y a la doctora Vígida Bonunens que sin ellos también este trabajo no sería posible. Asimismo les agradezco al CIESAS, a mis maestros de la licenciatura, a mis compañeros por todo el apoyo y sobre todo a los administrativos de esta grandiosa institución que siempre nos han ayudado y nos han sacado de apuros a lo largo del trayecto. Y también mi agradecimiento al archivo de minería de la ciudad de Pachuca y a la mapoteca Manuel Orozco Iberra que sin sus archivos y documentos pues no tendríamos base con que sustentar ese trabajo. Y también gracias a toda mi familia, a todos los que nos acompañan de manera presencial y virtual y bueno un reconocimiento ahorita en esta situación tan trágica que están pasando los mineros de Sabinas, Coahuila pues nuestro pensamiento está con ellos. Bueno, el trabajo se titula Extracción de Minerales de las Minas de la Sociedad de Valladolid de Minas del Real del Monte y Pachuca de 1852 a 1906. El trabajo se centró en estudiar las cantidades de minales que se extrajeron de cada una de las minas de la compañía en un periodo de 55 años. El trabajo fue de 1852 a 1906 porque nada más contábamos con esa información de los libros contables de la compañía. La compañía está desde 1849 pero esos años previos no tenemos datos para poder cuantificar los minerales que se extrajeron de cada una de sus minas. No, aquí en esta gráfica tenemos 46 minas que fueron las que nada más explotó de las 213 minas que se localizaron que trabajó y operó la compañía Real del Monte pero nada más de 46 extrajo minerales. ¿La que sigue por favor? Las minas más productivas de la compañía fueron, siempre en la historiografía se habla del Rosario, de Cuauhtemoxin, pero es interesante saber que por ejemplo la mina de Santa Inés y Barrón fueron más productivas en extracción de minerales que la misma Cuauhtemoxin. Claro que la gran diferencia es que Cuauhtemoxin tuvo un boom de dos, tres años pero el mineral que se extrajo de ella era de una ley más alta que las demás minas. Por eso fue una bonanza bastante considerable. Pero realmente fueron siete minas las que en total de ellas se extrajeron 1.434.819.521.47 kilogramos. O sea, realmente el grueso de la extracción nada más fue de siete minas. En este caso, por ejemplo, también había otras negociaciones como las denominadas la compañía Real del Monte que no eran precisamente minas. Esas vendrían siendo haciendas y los socavones o en su caso, aquí decía grasas de regla, que las grasas son los residuos que se vuelven a beneficiar y yo creo que procedían de la hacienda de regla. Bueno, pero de aquí también se extrajeron minerales. No especifican los libros contables exactamente si en las mismas haciendas había perforaciones donde extraían el material o era material que se compraba a pequeños mineros, es una suposición, no viene nada realmente descrito. Del socavón de aviaderos sí, del socavón, mientras se iba haciendo más grande y se iba ampliando, todo ese mineral que se extraía se beneficiaba para sacar plata. En esta gráfica podemos ver el beneficio de los minerales de la compañía. Dependía mucho de la ley del mineral. Esta gráfica es muy pareja, tiene unos altibajos muy feos en 72 al 76, más o menos tiene un bajo muy fuerte, pero a partir de 1901 empieza a subir mucho el beneficio y eso también tiene que ver con los métodos de beneficio que se emplearon. La compañía por lo regular empleó dos métodos, principalmente el de toneles y el de patio. Los utilizaba dependiendo del mineral que tenía. Si era un mineral muy bajo en DLI, se utilizaba el de patio, que es un proceso más lento. Tardaba más, pero se beneficia más plata. Y el de toneles era un proceso que beneficiaba plata, pero a un ritmo más rápido, pero se desperdiciaba un poquito más de mercurio y de algunos elementos como la sal. Era más rápido, pero sí gastaba más insumos. Bueno, el beneficio de los minerales, los 2.063.849.141 kilogramos de minerales extraídos se beneficiaron 1.984.088.285 kilogramos. Si vemos, realmente se beneficiaba bastante mineral del extraído, se beneficiaba bastante. También una cosa que hay que recalcar es que esta cantidad de 2.063 millones pudo haber sido el doble de lo que se extrajo de las minas, porque esta cantidad es lo que se ingresó a las haciendas de beneficio. Pero cuando se extraía el mineral de todas las minas, este pasaba por un proceso que llamaban de pepena. Y por lo regular, en los cálculos que hacían Rivera Cambas y Josep Burkar en el siglo XIX, más o menos la mitad del mineral que se sacaba de una mina, se iba a llevar a los tiraderos por tras la pepena. Entonces, estamos hablando que realmente la extracción de minerales podría llegarse el doble de las cantidades que estamos presentando. La ley media, eso es un punto muy importante en este aspecto de los minerales, porque, por ejemplo, en Betagrán, Zacatecas, la media general de la ley del mineral es de 0.532. Y, por ejemplo, en Pachuca, en el mineral de Pachuca, es muy baja la ley en promedio, en general es de 0.0026 la ley. Entonces, estamos hablando de un mineral muy bajo, pero bastante abundante, a diferencia de Zacatecas, que es un mineral con mayor ley, pero no tan abundante como las minas de Pachuca. Una de las características que defina la producción de plata de una compañía es los marcos de plata que produce. Esto, bueno, aquí ya los convertimos a kilogramos, porque lo que determina es, los marcos de plata determinan el valor que va a tener esta plata. La siguiente pregunta. Bueno, aquí está el valor de la plata. Si vemos, entre lo que es la producción de marcos de plata y el valor, son gráficas muy simétricas. En la que sigue, mejor. En total, los marcos de plata que produjo la empresa fue 3.175.022 marcos, con un valor de 112.849.536 pesos de la época. En este caso, por ejemplo, la compañía introdujo con esa plata producida, barras de plata y de oro, a la Casa de Moneda de la Ciudad de México. Ellos utilizaban la Casa de la Ciudad de México por la cercanía, y aparte las compañías tenían socios en común. Entonces, era un trabajo redondo, porque la compañía mandaba la plata y no tardaba mucho la Casa de Moneda, y le sale la plata amonedada. Y aquí les estoy presentando barras de plata mixta y barras de plata pura. Antes de 1880, la compañía no contaba con su propio beneficio. Entonces, las barras de plata venían con pequeñas cantidades de oro, no eran plata pura. Y esto resultaba en una pérdida, porque, por ejemplo, la Casa de Moneda era la que determinaba la cantidad de oro que tenía una barra, y era como ellos lo pagaban. Por lo que ya aprovechaban eso para beneficio propio. Y a partir de 1880, cuando la compañía tiene su propio apartado, ya venden lo que es las barras de plata y de oro puro. En sí fueron 37,143 barras de plata pura las que ingresó, 191 barras de oro puro y 53,493 barras de plata mixta. En la gráfica de ahora están las cantidades, pero en kilogramos. De esas cantidades de barras de plata mixta y pura, fueron un total de 2,988,000 kilogramos que se vendieron o se introdujeron a la Casa de Moneda de la Ciudad de México. Pero la plata producida de la compañía, sus libros contables, es de 3,175,022 kilogramos. Hay una diferencia de 184,034 kilogramos. Esta plata, por lo que ya era comercializada en el extranjero, por algunas casas como la Casa Lavar y Compañía, y la IJM de Sevilla, que eran casas comerciales que trabajaban con la Compañía Real del Monte, y también tenían nexos como sociedades con ellos, con los socios de la compañía. Y esta plata que se mandaba al extranjero, por lo que ya era utilizada para pagar insumos, insumos y maquinaria y herramienta. También se introdujeron a la Casa de Moneda, 1,618.046 kilogramos de oro puro, en 191 barras. Hay muchas personas que saben que en Pachuca no se producía oro, pues sí, sí se producía oro. No en cantidades como en otros lados, pero sí tenían su producción de oro. Estas gráficas que estoy presentando son del año fiscal de 1885-1886, son de las memorias de Hacienda. En todo el vasto archivo de Hacienda, nada más en este año fiscal, presentan la plata que introdujeron a la Casa de Moneda, los distintos estados de la República, y hacen énfasis en la compañía Real del Monte. Esto debido a que la compañía Real del Monte, por sí sola, en ese año 85-86, que no fue de sus años de bonanza, ni tampoco fue de borrascas, que no producían tanto, eran años regularzones. Con eso quiero demostrar, por ejemplo, que la compañía no tenía un rival, realmente una empresa que le compitiera. Realmente la empresa competía, ella por sí misma, contra estados como Zacatecas y Guanajuato, que eran grandes productores de plata, y superando a todos los demás estados de la República que producían plata. Y aquí, por ejemplo, en el mismo año fiscal, podemos ver la producción de plata de la compañía Real del Monte, en relación a toda la que se produjo en el estado de Hidalgo, con las demás empresas que había. Ya para esos años tenía realmente muchas competidoras, la compañía Real del Monte, y ni con todas ellas juntas podían alcanzar los niveles de producción, cuando la compañía era un año regular, para ella no era de bonanza. Todo ese proceso desde la extracción, el beneficio, pues tiene un costo, tiene un costo de producción. La compañía, estas cantidades que estoy presentando, ahorita nada más son de 43 años que se pudieron localizar en los archivos, no es de los 55 años que yo tengo las cantidades, pero nos reflejan en gran parte las cantidades que tuvo de costos de producción, que fueron de 166 millones, 864 mil 676 pesos. Y los productos de ventas maquilas, esos se deducen de los costos de producción, y fueron 77 mil 023 551. Cabe recalcar que estos productos de ventas maquilas y alquileres, son de la compañía, son internos, no son externos. O sea, son de la misma producción de la compañía. Las ventas que tenía, porque por ejemplo a los mineros les vendían las hogas, les vendían los instrumentos, no se los daban para que ellos trabajaran. Vamos, la compañía no les proporcionaba eso, se los cobraba. Ahí vienen los costos, y la maquila, por ejemplo, la hacían a pequeños mineros de la zona, les maquilaban su mineral. Esa maquila no viene incluida en la producción de la compañía, porque eran externas, nada más era un trabajo que ellos le hacían. Y los alquileres, en los libros contables, por ejemplo, refieren que alquilaban terrenos, también cobraban por el derecho a los caminos que utilizaba la compañía, que eran las que lo mantenían en funcionamiento y custodiados. Y eso era lo que en este ámbito cobraban ellos, y fue una ganancia que tuvieron. Entonces, el gasto líquido de la negociación fue de 96 millones 572,176 pesos, fue lo que gastaron. La compañía tuvo en un S transcurso de 55 años utilidades de 15 millones 164 mil 519 pesos, y pérdidas por 5 millones 384 mil 16 pesos. O sea, la utilidad neta fue de 9 millones 780 mil 503 pesos. Inés Herrera, por ejemplo, uno de los estudios que ha hecho, dice que, por ejemplo, la compañía, estas cantidades nada más son de las ganancias de la compañía en cuestión de producción de plata. La compañía tenía otras entradas, como la del cobro a los productores de pulque, les cobraba por el derecho al camino, y le cobraba, por ejemplo, a las empresas mineras por el desagüe, porque ellos eran los que ponían las bombas de desagüe, y llegaba a cobrarle cierta renta a las otras compañías, y cuando ellas no pagaban, pues les cortaba el servicio, y eso también tuvo un gran problema cuando fue lo de la inundación en Pachuca. Pero, bueno, Inés Herrera dice que, por ejemplo, esto podría ser el doble de las ganancias netas de la compañía, se podría ser el doble. En el trabajo pudimos observar también, bueno, deducir unas etapas productivas de la compañía. La primera, por ejemplo, fue de 1850 a 1872, la que llamaremos de bonanza, porque fue un periodo de gran auge económico, y fue una expansión territorial tremenda, ¿no? Además de que aquí hubo muchas pertenencias mineras y negociaciones, y en consecuencia, directa fue por el auge y la bonanza de la mina del Rosario, y en los 70s por la mina Cotemocin. En esa etapa se asentaban las bases y directivas operativas, jurídicas y administrativas, que iban a regir a la compañía en el transcurso de toda su larga vida operativa, y esta bonanza permitió pagar, también, bueno, la bonanza de la mina del Rosario, permitió pagar las deudas contadidas con la compañía de los británicos, y entonces prácticamente, gracias a la mina del Rosario, a esa bonanza, pues ellos terminaron con sus dedos y ya empezaron a tener puras ganancias. La segunda etapa, que puedo deducir, es de que comprenden de 1872 a 1877, y la cual la denomino de la crisis, porque aquí se presentan los más agudos conflictos laborales que tuvo la compañía con los trabajadores mineros, y esto por causa de la caída de la producción de plata y de los precios internacionales de la plata, aquí es cuando entra el patrón oro, y la caída de la plata, pues fue en precios tremenda para las compañías mineras, ya no era redituable realmente en muchos años producir un marco de plata, porque le salía más caro producirlo, pero lo tenían que hacer, o sea, lo tenían que trabajar, y la consecuencia también fue de la borrasca que tuvo las minas en Pachuca, y en especial la mina del Rosario. La tercera etapa que pude ubicar abarca de 1878 a 1896, donde ya se presenta una relativa estalidad después del temporal que pasaron con los trabajadores mineros por los paros laborales que tuvo y todo eso, pero en el cual ya no volvieron a tener las mismas ganancias de años anteriores, pero aún con todo y después de que pasó la crisis, se implementaron acuerdos económicos en relación a las prestaciones y formas de pago con los trabajadores mineros, además de adecuaciones en las formas de producción y refinación con la implementación de su propio apartado, como les había comentado, como método para contrarrestar la caída de los precios de la plata. Y la última etapa que le puedo distinguir, que corresponde de 1897 a 1906, pues la denominamos la de modernización, es en donde se presentan cambios tecnológicos muy importantes con la llegada de la electricidad, el método de cianuración, aunque se emplean muchas mejoras para adecuarse a los nuevos procesos tecnológicos, no se realiza una verdadera inversión por parte de los empresarios mexicanos para emprender una nueva era tecnológica en la empresa. Lo que la poste determina el futuro de la compañía al decidir la venta de la misma, y esto ya quedó en inversiones que realizaron los nuevos inversiones a los norteamericanos y que les reeditoron bastantes ganancias con la compañía. Y eso, aunque ya entraron en el tiempo revolucionario, la empresa no dejó de trabajar, los norteamericanos siguen trabajando y tuvieron bastantes, bastantes ganancias superiores a las que tuvo la Real de Monte, pero por otros periodos más cortos. Aquí, una también de las aportaciones que podemos tener en esta tesis, es este mapa que abarca 55 años de historia de la compañía en cuestión de sus negociaciones o minas, que pudimos localizar de las 213 minas que trabajó la compañía, se localizaron en estos dos mapas, que son dos planos mineros que realizó Manuel Espinosa bajo la dirección de Ramón Almaraz. Los uní porque los dos contaban con las mismas proporciones y la misma escala. La escala que presentaban los dos mapas es de 1 a 10 mil. Esto significa que por cada centímetro son 10 mil centímetros reales en el tamaño, o sea, 100 metros por cada centímetro. Las líneas rojas que están trazadas son las vetas, que estaban tanto en el mineral de Pachuca como en el mineral del monte. Nada más faltaban 20 minas por localizar ya así en los mapas. Esto pues es un avance porque realmente no hay una, o no he visto trabajo alguno de, alguna empresa en México que tenga localizadas en mapas sus minas y que las tenga identificadas todas en un periodo también tan amplio como el de la real del monte. En el siguiente mapa, por ejemplo, este es muy interesante porque el mapa tiene las pertenencias que fueron de, en el año de 1855 de la compañía real del monte. Ponen las haciendas de beneficio, las haciendas de labor, los plantillos que tenían de cebada y trigo, pero sobre todo, los caminos. Esta red de caminos es muy importante porque era la que mantenía en funcionamiento la compañía real del monte y unía a todas las haciendas con las minas, con todos los talleres, las caballerizas, con todo. O sea, era una red muy amplia que abarcaba los dos distintos mineros, tanto la de real del monte como el distrito de Pachuca, ¿no? Y también cuidaban y construían estos caminos. Hay que recordar que el siglo XIX fue muy convulso y estaba lleno de asaltantes y, bueno, la situación del país con los distintos ejércitos que estaban, pues realmente hacían inseguros en otros lados, los caminos. De aquí realmente se mantuvo un cierto control por parte de la compañía que también tenía su cuerpo armado. No era común que en esa época alguna compañía tuviera un cuerpo armado privado, pero la compañía tuvo a los plateados que eran los que construyaban sus conductas de plata hacia la Ciudad de México y se era más seguro para ellos, llevar su propio grupo armado. Y esos caminos también salían hacia los puestos de Tampico, la Ciudad de México, Veracruz, que eso era muy importante porque ellos también en ciertos momentos tuvieron permisos del gobierno para poder exportar su plata al extranjero. Las aportaciones de la presente investigación al saber histórico de la minería y de la economía en México son las de entrelazar las diferentes etapas de los procesos productivos mineros, desde la extracción de los minerales hasta el producto final obtenido, hablando de metales preciosos y aparte su comercialización con base en los números de su propia contabilidad. No estoy usando cifras de la Secretaría de Hacienda más que como un ejemplo para ver la magnitud de la importancia de la compañía de la Real del Monte en ese periodo fiscal. Como se han demostrado las cantidades de plata que obtuvo la compañía Real del Monte en su larga vida operativa, pues son realmente extraordinarias. no hubo ninguna empresa que pudiera producir o competirle a la compañía y muchas de ellas hubieran deseado siquiera tener la mitad de la producción que produjo la compañía Real del Monte. Bueno, por mí sería todo. Les agradezco mucho su atención. Gracias.